Hay una muy interesante de Pastor Delgado, dice Melsi, desde Venezuela. ¿Por qué después de 20 años de esperar por salir embarazada y se lo perdí, si todos los días le pedía y le agradecía a Dios por eso? Mira, aquí, ¿qué te puedo decir? Aquí hay situaciones que no son fáciles de dar una explicación a esto. Puede ser que hay una situación en su cuerpo que necesite ser ajustada en sus ovarios, en su fertilidad. A veces es el marido el que tiene el problema. Entonces no hay duda que yo creo que la ciencia es de Dios. Y yo creo que en situaciones como esta hay que ir a un especialista médico para que haga ciertos exámenes a ver cómo puedo ajustar yo o ella esta situación. Dios quiere que tú seas fértil. Aquí hemos tenido un sinnúmero de mujeres que hemos orado por ellas con necesidad de tener hijos y no lo tenían. Y han dado, han caído en estado. Algunos han caído divinamente, pero otras. Dios la ha llevado un médico y el médico inmediatamente se ha dado cuenta de lo que hay. Sabemos que la mano de Dios estaba ahí. Dios te va a bendecir divinamente o a través de la ciencia, pero es Dios. Pero entonces tú tienes que comprender que si es a través de la ciencia, tú no puedes decir no, yo quiero que sea aquí, yo quiero que sea. Es igual que alguien venga y me dice a mí. Yo estoy enfermo, quiero que me unja con aceite. Momento. El aceite no tiene ningún poder. El poder lo tienes tú que activa la fe porque este es un punto de contacto. Tú vienes que yo ore por ti. Permíteme que yo me mueva de acuerdo como yo me mueva. Pero ya tú vienes con la mente hecha que tiene que ser aceite. Si no es aceite, no recibo. Entonces, oye, si Dios te lleva al médico, ve al médico y deja que él haga sus exámenes. Y oramos del pastor. Sí, puedo agregar algo, puedo agregar algo. Sí, gracias. No importa cuán breve, porque entiendo que concibió y hubo un aborto. No importa cuán breve, agregando lo que el superpastor Delgado habla en términos médicos para el futuro. No importa cuán breve haya sido esa concepción, es un ser humano y tú estás experimentando una pérdida. Y yo te quiero recomendar que aceptes el proceso porque estás en un luto. Y ese ser humano dejó una marca y una memoria en tu vida. Y eso tiene mucho valor. De hecho, se podría argumentar que en el futuro, ojalá que descubras esto, fue importante y Dios estuvo ahí. Porque toda concepción es de Dios. Yo no entiendo, como dice el superpastor Delgado, cuáles fueron las dinámicas de la pérdida de este ser. Pero trajo memoria. Es un ser que vino a tu vida y debe ser aceptado. Entonces, tú estás de luto. Número dos, no está mal que estés cuestionando a Dios porque es una reacción humana obvia a una pérdida de gran valor en tu vida, con muchas consecuencias. Entonces, estás de luto, pasa por el proceso, eso nunca se va a olvidar y siempre vas a tener memoria. Pero trata, y que Dios te ayude, y yo oro que sea así, trata de recordar que este ser vino a tu vida y ahora está en la presencia de Dios. Un día lo vas a ver y trata de funcionar como cuando, en mi caso, que perdí a mi papá hace unos tiempos muy breves, en diciembre. Esto va a seguir por el resto de mi vida. Nunca se va a ir, pero encuentra la fe y encuentra el apoyo y busca la consejería y vea la ciencia médica, como dice el superpastor Delgado, pero también pasa por tu luto y recibe ese ser que vino a tu vida y te marcó. Ya no sirve lo que voy a contar nada más para esta persona y tal vez para otras que están viviendo algo así. Mi hermana murió hace como 17 años. Ella falleció y tuve un sueño muy extraño. Pocas veces sueño, y si sueño no me acuerdo, y cuando he tenido ahí, no, no, no. Pero esa vez tuve un sueño y vi a mi hermana entrando a un lugar muy precioso y ahora entiendo que era como el cielo. Pero antes de entrar, como que donde la vieron la llamaron y entonces ella pasó a un mostrador y del mostrador sacaron así esos cosos que uno pone donde está el niñito recién nacido y que para montarlo al carro y qué sería, esas canastitas que... Cochecitos. Los niños con el cinturón. Cochecitos. Eso. Le dan a mi hermana uno de esos y ya ella pasó. Yo me quedé con aquello. Yo le pregunté a la familia, fíjate que soñé eso. Y dice, la pérdida que tuvo. Y entonces a mí me impresionó mucho el saber, yo ni me acordaba o no sabía que ella había perdido un hijo, había tenido un aborto, y esa criatura la estaba esperando en el cielo. Así que si le sirve de algo, sepa que esa criatura la va a estar esperando en el cielo y es una satisfacción muy bonita y para cualquier otra persona que haya pasado por algo así. Excelente. Yo llevo de conocimiento. Y esto es un aborto natural. Sí, exactamente. Es un aborto natural. Espontáneo que llaman. Las personas que han abortado y han pecado, también los bebés la van a esperar en el cielo. Así que tenemos oportunidad aquí de arrepentimiento, recibir a Cristo y va tu bebé a esperarte cuando llegue ahí arriba. Yo tengo una hermana también allá en el cielo, que no la conocí porque mayor que yo murió, me cuenta mi mamá como de un año de edad. Así que imagínense cuando esté en el cielo, tengo todavía familia que no conocí y que la voy a conocer. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Aquí el pastor Orlando, ahora sí ve que sí me acordé del pastor Orlando, aquí don Mario de Uruguay hace una consulta interesante. Y además usted está en ese país donde esto se aplica. ¿Es bíblica la pena de muerte? ¿Qué opina usted, pastor Orlando? Wow. Yeah. Hay dos lados, básicamente. Lo que a mí me gustaría tomar ahí es que los dos lados, para hablar de la influencia del cristianismo, a partir de especialmente la reforma protestante, los que oponen este pensamiento de la pena de muerte, todos los que lo aprueban, los dos tienen fundamentos que se encuentran a raíz de opiniones bíblicas. Génesis, el que derrama sangre va a morir por el derramamiento de sangre. En la ley de Moisés se daba lo que se llama el castigo capital a personas que mataban a otros, que cometían adulterio, que hacían muchísimas, muchísimas cosas. Y otras personas que son pro la pena de muerte, también van al Nuevo Testamento, a donde el apóstol Pablo, quien dice, la autoridad no lleva la espada en mano, tomando una imagen de ese tiempo del Imperio Romano, en que espada era el arma principal de castigo, y eso hablaba de derramamiento de sangre. Entonces, todos tienen una especie de fundamentos. Los que están en contra de la pena de muerte y utilizan la Biblia, pues se basan mucho en el Nuevo Testamento, en el que Cristo ya pagó todo eso, y que el ser humano no está sujeto a que tenga que quitársele la vida. Pero aquí en Estados Unidos hay estados que son pro la pena de muerte, otros, como es el estado de Texas, donde yo vivo con mi familia, es pro la pena de muerte. Pero lo que a mí me interesa en todo esto es que tanto los que oponen, cristianos o no cristianos, como los que están a favor, están basados en las escrituras de una manera u otra. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. ¡Gracias!